¿Qué? ¿Eh? ¿Tú qué? Que lo hacías, aquechado, así, en plan... Y no te cuestiones más. Damián, lo haces de puta madre cuando no te cuestionas. Disfrútalo, venga, va. Una más para nosotras, regálanoslo. ¿Podemos movernos de sitio? Os podéis mover de sitio. Os podéis ir cambiando de lugar durante esto, claro. Todo está vivo. Esta no. Mmm. Todas en actitud vaciladas, ahí. Ayudándole. Eso, Damián. No te rías, que estás ahí, estás ahí. Lo tienes, Damián. Lo tienes, no lo sueltes. Eso, no lo sueltes. Eso. Eso. Y el Dima lo disfrutas. Eso. ¿Qué? Ese es mi Damián. Eso. Eso. Ya disfrútalo. Ahí. Eres el rey de la party. Eh. Eso. Ya disfrútalo. Eres el rey de la party. Ahí. Disfrútalo. Ahí, ahí. Ah. Y nos mola bailar con él porque lo está consiguiendo. Eh. 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 Todo este Damián. Eh. 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 Venga, dale. Disfrútalo. Empires a tus pies. Ah. Eh. 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 ¿Cómo te has sentido tú? No es mejor, es como te has sentido tú. Es que así me siento cuando estoy solo así practicando. Digo, qué guay soy. Pero ahora te has sentido guay. Sí. Vale, pues eso es. Sin cuestionarnoslo, tirarnos para adelante. Porque para nosotras eres mega guay.